En primer lugar, un buen día a todos y gracias por venir a esta convocatoria que hemos hecho para hablarles del segundo paso de esta madruta que ya pudimos presentarles hace unos 11 meses, también aquí, que iniciábamos con cómo arrancábamos el trabajo del Gobierno de Canarias para la recuperación de la PAN y a partir de ahí les hemos ido descontando los distintos decretos que son genéricos que hemos aprobado para la PAN, parte de eso era el primer paso de la hoja de luz, siempre dijimos que se basaba en normas y en dinero y hoy venimos aquí a comunicarles el segundo paso que hemos dado que es el del plan de pago. Hoy sale publicada en el boletín la orden de pagos que recogen la primera actualidad de los pagos, en este caso, como hemos dicho siempre también, para asumir las viviendas habituales, esas primeras viviendas de las personas afectadas que están malvadas y que se encuentran en estos momentos preparadas para hacer notificadas su tasación y su valoración a cada una de las personas para proceder al trabajo. Con esto completamos el segundo paso de la hoja de ruta que a lo largo de este mes de julio y durante el mes de agosto empezará a pagarse a las personas, a todas las personas afectadas que están perdiendo su vivienda habitual, el valor de mercado, el valor real de las propiedades. Como les decía, durante estos meses, y eso lo veremos porque el viceconseñero de recuperación de La Palma, Pedro Alfonso, explicará ahora los pasos que se han ido dando para poder llegar hasta aquí. Pero sí quiero adelantarles que durante estos meses, una vez aprobado los decretos agrarios y urbanísticos que son los que brindaban el derecho a ser compensado, derecho que además se recoge en la ley de volcanes que ya están en la habitación del Parlamento, es cuando podíamos empezar a actualizar las tasaciones y las valoraciones que nos encontramos, llegando a la cifra de más de 800 viviendas habituales que están valoradas y preparadas, como decía, para ser pagadas. El paso más importante era este. Todos los pasos que queríamos dar, todos los pasos que dijimos que había que dar y las propuestas que hicimos durante dos años en la oposición, durante una vez que estalla el volcán, hasta que se celebran las elecciones, eran para llegar a día de hoy, para poder decir que teníamos la norma, en este caso una orden publicada para poder pagarle a las personas, empezar a pagarle a las personas con el primer plan de pago, el valor de lo perdido. Ese objetivo, que lo defendimos durante dos años y que lo llevamos trabajando durante este año en el Gobierno, se basaba en algo que para nosotros era fundamental, que era hacer justicia. Todas esas personas que perdiaron sus propiedades, del tipo que fueran, tenían derecho a recobrar el patrimonio de esas propiedades. Y tenían derecho también a recuperar el patrimonio en conjunto estallido. Siempre defendimos que devolverle a las personas el valor de lo perdido, no solo era devolverles a ellos la posibilidad de hacer vida, de recuperar el esfuerzo de su vida y el de sus, muchas veces el de su padre y sus abuelos, sino también devolver patrimonio, por lo tanto economía a la isla de la palma. Eso es lo que hoy sale publicado en el boletín con la primera anualidad de pago. La tarjeta, vendrá la siguiente, con las fincas, como dijimos, que tienen inicialmente que tienen licencia, segundas viviendas, viviendas vacacionales, comercios, es decir, todas aquellas infraestructuras, del tipo que fueran, que han sido arrasadas por la larga. Para eso era muy importante montar un plan de pago. Siempre dijimos, en esos dos años de la oposición y en gobierno, que el plan de pago había que montarlo con 150 millones anuales, que era fácil de hacer, 50 para el gobierno de Canaques, 100 para el Estado, de manera que pudiéramos cubrir en tres o cuatro anuales el total de los daños económicos acaecidos a las personas. En el presupuesto de 2024, el gobierno de Canaques incorpora la primera anualidad, los 50 millones de euros, y el gobierno de España nos incorpora en el presupuesto de 2023, a raíz de una enmienda que presentan en aquel momento todavía, en la pasada de apertura, las diputadas Anoram y María Fernández. Una enmienda dirigida a poder destinar ese dinero a las personas. Es verdad que tuvimos que hacer cambios en ese sentido, porque cuando llegamos al gobierno, el dinero de los indígenas estaba todavía solicitado al gobierno de Canaques. Y además, se había hecho un cambio en esa enmienda original que habíamos planteado. Nosotros queríamos que ese dinero permitiera pagar a las personas y el artículo ese del presupuesto se había cambiado para asumir pagos de infraestructuras, no de personas. Logramos hacer un cambio a lo largo del año pasado, y en esto siempre agradecido la colaboración del Ministerio de Hacienda, y logramos que el Real Decreto por el que se transfería en los fondos del año pasado, se pudiera aprobar durante el año pasado, en diciembre del año pasado, y el ingreso se hizo en enero de este año. Por lo tanto, para tenerlo claro, la anualidad del plan de pago de los 150 millones de años cuenta con los 50 millones del presupuesto 2024 del gobierno de Canaques y los 100 millones del presupuesto del gobierno de España de 2023. Los 100 millones de este año todavía no están interesados. Están solicitados los Ministerios de Hacienda en dos ocasiones reiteradas y esperamos que a lo largo de lo que queda de año se ingrese. Nosotros nos gustaría que fuera en un plazo razonable para poder abordar parte del segundo plan de pago, pero bueno, en cualquier caso, tendrían que firmarse ese Real Decreto y publicarse a lo largo de este año con la transferencia de los 100 millones y lo incorporaríamos un punto por los 50 millones del año que viene del gobierno de Canaques para la segunda anualidad. Como decía, y ahora veremos cómo hemos llegado hasta aquí, para nosotros lo más importante de todo lo que hemos defendido durante dos años en la oposición, en el Parlamento de Canaques, en el Cabildo, en los habitamientos donde gobernábamos, y lo que hemos defendido durante este año era que este paso de hoy y lo que va a suceder en los próximos días con la notificación individualizada a cada persona afectada de el valor que va a recibir por su propiedad. Y el pago efectivo era el objetivo principal por el que nos movilizamos, por el que peleamos, por el que luchamos y que siempre reclamamos que las personas pudieran recobrar el valor de lo perdido, hacer camino y vivir y que el patrimonio regresara a la pandemia. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Lo contará la viceconseñera de la administración para la pandemia. ¿Está bien? Buenos días a todos y a todas. Como dice la consejera, para intentar contextualizar el por qué hemos llegado hasta aquí y el cómo lo hemos hecho y hemos hablado individualmente muchas veces y nos han pedido información de qué estábamos haciendo. Y es cierto que durante muchos meses no hemos podido contar por una cuestión desde nuestro punto de responsabilidad. Es decir, teníamos que tener el procedimiento administrativo totalmente encajado para poder contar lo que iba a pasar. Veníamos de una situación de incertidumbre y contar cosas que luego tardarían muchos meses en suceder, pues nos parecía que también que era generar dudas e incertidumbre. Entonces voy a contar un poco, contextualizar lo que hemos hecho. Una vez se crea la viceconsejería, que es la herramienta que entendimos que era más ágil y más rápida para poder llegar hasta aquí por cuestión de procedimientos administrativos, pues fijamos la finalidad y los objetivos. Legitimar la reconstrucción, implantar marco territorial, establecer un plan de pago, como ha dicho la consejera. Crear un marco normativo para dar seguridad a la iniciativa privada sin esperar largos procesos y complejos procesos de reparcelación. Esto es importante porque es el cambio de filosofía que establecen los decretos que ya conocen, entre ellos el 923 y el 3 de 2024. Respetar el derecho a la propiedad privada, que también lo mencionaba la consejera, y evitar la expropiación forzosa. Esto todo garantizaba el derecho a la propiedad de las personas. Entre agosto y diciembre hacemos un análisis de lo que teníamos, es decir, del registro único, de la información que existía, y fijamos la hoja de ruta, que son las dos líneas que decía la consejera. Un marco normativo y un plan de pago. El marco normativo, empezamos con la revisión del decreto que existía en ese momento, que es el que actúa fuera de colada, el 1-22, y la redacción de los nuevos decretos, los que decía el 9-23, y los decretos de agrícola y de vivienda productiva. Desde el punto de vista de la filosofía del cambio del 1-22, lo que hacemos es ampliar el ámbito de la reconstrucción, ampliar el plazo y ampliar los usos, segundas viviendas, viviendas vacacionales, que no estaban en ese primer momento, en el 1-22, y ampliar el ámbito subjetivo, incluyendo los derechos habiantes. Era importante porque estaban produciendo situaciones de donaciones en vida o incluso de fallecimientos y no se garantizaba el derecho sucesorio y se podía perder ese derecho. La redacción del nuevo decreto en materia urbanística, como resultado del 9-23, trabajamos en los borradores, para no repetirnos en esto porque ya lo conocen, pues eliminamos la reparcelación, y al final, la finalidad es reducir los plazos de recuperación. Estos son los hitos que suceden con respecto al 9-23, se presenta el 27 de noviembre a las plataformas de los afectados, se publica el 28 de noviembre, se presenta también a los medios de comunicación y se aprueba definitivamente el 11 de diciembre. El 18 de diciembre se aprueba el 9-23. Una vez entramos en enero, hablamos del marco económico. Como decía la consejera, los 50 millones del gobierno de Canarias son del ejercicio 24 y los 100 millones del Estado no llegan hasta enero del 24, aunque son del ejercicio 23. ¿Qué sucede con esto? Que no podemos empezar a comprometer gastos sin tener los ingresos en cuenta. A partir de enero, perdón, nos ponemos a trabajar paralelamente en los otros decretos, en el marco normativo, y nos ponemos a trabajar en la parte de la hoja de ruta desde el punto de vista del plan de pago. Borradores de decretos en materia agraria, hacemos lo mismo que con los anteriores, 31 de enero, presentación, publicación, periodo de exposición pública y recibir alegaciones, que como saben se hizo a través de la oficina del plan, que en aquel momento estaba en el paso. La aprobación de los dos decretos, en materia de vivienda protegida y en materia agraria. Aquí hay que ser un matiz y es que el de vivienda protegida no tiene ese periodo de información pública y de recibir alegaciones porque se circunscribe a suelos públicos cedidos por los ayuntamientos que no afectan a ningún particular. Ese es el matiz y por eso no hay un periodo de exposición pública. Enero-junio se inician los trabajos de creación de los equipos para la apertura de la oficina. Al no haber tenido créditos hasta enero, no podemos iniciar la contratación, es decir, el alquiler, es decir, buscar un local adecuado, accesible, en este caso está ya en los llanos de Aridane, y la contratación de los perfiles profesionales que tienen que dar atención a las personas que se han estado dirigiendo a la oficina. Arquitectos, sociólogos, trabajadores sociales, juristas y oficiales administrativos. Estas personas tenemos un periodo de formación en torno a un mes, un mes y medio, porque era importante que cuando estuviese la oficina abierta le pudiésemos dar respuestas a aquellas personas que venían a preguntar sobre su situación y para eso necesitaban conocer los decretos y formarse sobre todos los procedimientos. Se abrió la oficina en torno a mediados de abril y en estos dos meses y medio ha recibido en torno a 1.200 consultas, que es importante. Paralelamente, trabajamos también en esos periodos a partir de febrero o marzo con la creación de los equipos de valoraciones. Para llegar aquí, para saber cuál era la compensación que tenía cada una de esas personas, pues tenemos que crear un equipo técnico, formarlo y empezar a trabajar, contratación de los perfiles, inicio de los trabajos y realización de las valoraciones. Con respecto a las valoraciones, cuando llegamos había unas 500 valoraciones aproximadamente, eran 540, creo recordar de cabeza, 520 y pico realizadas. Valoraciones hechas por GESPLAN en el periodo anterior para el gobierno de Canarias y para el gobierno del Estado. Las viviendas habituales que en este momento tenemos registradas son 840, con lo cual había que hacer dos cosas. Trabajar en la actualización de las tasaciones y valoraciones que existían y realizar de cero todas las nuevas, que son en torno a 340. Esto es un resumen del procedimiento que tenemos que seguir para poder llegar al punto 7, que es la orden de pago. Realización de las valoraciones, revisión al gobierno de Canarias para la validación, las valoraciones las hace en una encomienda de gestión el equipo de GESPLAN, pero tienen que ser validadas por un funcionario porque si no, no sería viable el pago desde el punto de vista público. Esas se reenvían. Un jefe de servicio especialista en urbanismo está validando y ha validado muchas de las valoraciones ya, después vemos las cantidades. El siguiente paso es la elaboración de un expediente jurídico que concluye, la redacción de la orden normativa, el punto 4 es lo que se publica hoy y que ya anunciaba la consejera, la orden normativa es la que regula todo el procedimiento, tramitación de los expedientes de pago, que es el total de la valoración menos las cantidades que han recibido esas personas, ya lo veremos en un ejemplo y eso va a dar una cantidad a percibir. Notificación a los afectados de esa cantidad y de esa situación y de esa valoración que no conoce, orden de pago de la consejera, que es el último punto que ya establece que se ejecute el pago. Vamos a ver un ejemplo. En cuanto a la metodología, para entender lo que vamos a ver después, quiero explicar un poco lo que existía y cuáles son las diferencias entre cómo se había valorado y cuál es el criterio de valoración de esa revisión que hicimos de las 500 y pico valoraciones que había hechas. En su momento las valoraciones se hacen y se circunscriben a lo que es la edificación residencial. Por poner un ejemplo, si hay una casa que tiene una vivienda de 100 metros pero que tenía un garaje, que tenía un depósito, que tenía cualquier otra instalación complementaria, aquello eso no se valoró nunca. Nosotros siempre habíamos adquirido el compromiso de intentar llegar al valor real porque el objetivo es que las personas puedan recuperar su proyecto de vida dentro de las posibilidades económicas. Por tanto, se excluían las dependencias y anexos. Y las valoraciones agrarias no se habían valorado. ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es actualización del módulo de vivienda. Es decir, hemos cogido otro referente del módulo de vivienda. Los técnicos han cogido la referencia a lo que usa Hacienda en Canarias. Es el módulo que se utiliza, que es superior al utilizado anteriormente. Y aparte de eso, se valoran esos elementos anexos a la propiedad, como garajes, etcétera. Esto es un ejemplo de una de las valoraciones que existían hechas. Aquí lo que vemos es que está valorada una vivienda de 131 metros a un precio que da un resultado. Este es el valor total de esa vivienda, 165.112. En la siguiente ficha, vemos la actualización de ese mismo ejemplo. ¿Qué hacemos? La vivienda sigue midiendo lo mismo, evidentemente, 131 metros. El módulo es superior, con lo cual el resultado ya de la vivienda es superior. Es decir, 197.000 es el módulo de Hacienda, y le digo es una referencia oficial. Pero además, esta casa concretamente tenía un almacén que también tiene un valor y tenía un garaje que también tiene un valor para poderlo reponer. Esto nos da una cantidad de 234.588. Dale para atrás, por favor. 165. Pasamos a 234 en beneficio de las personas afectadas. Esto sucede en la gran mayoría, es decir, en la totalidad de las valoraciones porque todas se han revisado a la alza. Pasamos y vemos un ejemplo. Lo que vamos a hacer en las notificaciones, ya decía la consejera que vamos a hacer notificaciones individuales porque estamos hablando del patrimonio de las personas y entendemos que esa es la forma correcta de hacerlo. Bueno, esta es la ficha que se va a notificar junto con la resolución de la consejera explicando cómo se ha hecho y cuál es el resultado de lo que se ha hecho. Evidentemente los datos personales no están. Está la valoración anterior porque las personas las conocían en su momento gestplan, les dio conocimiento de esto. Está la valoración actual. Ahora, está la titularidad. En este caso es 100% de una persona. Tenemos muchas casuísticas diferentes al 50% porque son gananciales, incluso herencias de tercios. Hay una complejidad en muchos expedientes con respecto a la titularidad, pero bueno, que no es significativo, sino simplemente que no lleva solo un titular, sino que lleva muchos. Este es el resultado de la valoración y ¿qué hacemos? Ayudas percibidas hasta ahora por esta persona. Pues esta persona concretamente recibió 60.480 euros del Estado, recibió los 30.000 del gobierno autónomo en su momento y recibió del camino insular 2.000 euros de fondos propios. Hacer un matiz aquí, el camino en su momento hizo dos tipos de ayudas, unas que venían derivadas de las donaciones, que evidentemente no son fondos públicos y no los tenemos en cuenta, pero había otros que eran fondos públicos y sí tenemos que tenerlos en cuenta. En este caso, esta persona seguramente recibió más dinero del camino, pero con respecto a fondos propios, según informes del camino, pues son 2.000 euros. Eso supone que ha recibido 92.000 euros y esta es la cuenta de resultados. La valoración de su propiedad, lo que ha recibido, da una cuenta de resultados de esta cantidad. Eso es lo que esta persona tiene que recibir en la orden de pagos que se ejecute una vez se notifique. Con lo cual, las conclusiones del trabajo de todos estos meses es las modificaciones de los decretos, los otros decretos que están aprobados, marco normativo, perdón, están todos aprobados, es decir, tenemos el marco territorial para poder actuar en el territorio y las valoraciones de viviendas, primeras viviendas, 840 que están ejecutadas. Estos están en diferentes momentos ahora, las 840, ya están todas valoradas, ya podemos decir que todas las valoraciones están. Ya más de 500 están validadas, con lo cual tienen informe técnico de funcionarios dentro del gobierno. Esas ya están en trámite de informe jurídico y a lo largo de este mes ya se empezarán las notificaciones. Estamos trabajando por bloques, bloques de 100, para que los técnicos puedan ir depurando lo más rápido posible todo este tema. Y yo creo que esta es la última. Sí, esto es simplemente un cronograma. Pasamos. Eso básicamente es lo que hemos hecho. Creo que era importante que lo explicásemos y que para que todo el mundo tenga conocimiento de que llegar aquí cuesta, desde el punto de vista administrativo, dar muchos pasos. Y bueno, ya podemos decir que esos pasos están dados y que ya el objetivo del plan de pagos se ha cumplido. Entonces, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda con respecto a esto, pues no hay ningún problema en contestar lo que quieran. Pues, ¿y su pregunta? Se quedan seis meses desde que la parte del dinero se recibe 12 millones en enero. Se quedan seis meses, las 17 en presentar el plan de pagos. Se quedan en pagos. Son unas cosas que decían muchas veces, pero el objetivo es acelerar plazos todo lo posible. Porque ahí no hay un plazo temporal de siete meses que se podría quizás haber acelerado más o menos. Quizás. Te explico, te explico. Bueno, si quieres. ¿Regalo tú? Vamos a ver. Yo lo resumo más. Yo creo que quedó bastante bien explicado. Es decir, no es posible establecer un pago sin tener una valoración. ¿Vale? Sin tener el dinero, perdona, te explico un procedimiento administrativo que es lo que estaba intentando explicar. Sí. ¿Era lo barrajo? Ahí está, perdón. ¿Y para que se quede un poquito, se quede bien o qué? ¿Eh? Sí, sí, sí. Para que se quede un poquito. Vale, vale. Vamos a ver. Si nosotros no tenemos dinero hasta enero, hasta enero no podemos iniciar los procedimientos administrativos de contratación y formación de los equipos que tienen que hacer las valoraciones para poder comprometer el pago. Y evidentemente, contratar desde el sector público, incluso el plan, que es una empresa pública, pues necesita un procedimiento y necesita un tiempo. Y formar a esas personas para conseguir hacer todo esto, también tiene un tiempo. La gente no llega y te hace una valoración de algo que no conoce. Necesitas ese tiempo. Entonces, de hecho, la temporalización ahí la vimos. Es decir, una vez están los créditos disponibles en enero, se inicia el trámite administrativo de contratación que muchas veces nos lleva a marzo. En realidad, esto, el trabajo de valoración y de plan de pagos ha sido tres meses. Esa es la realidad. Yo añado una cosa a eso, perdón. Y es que eso podría haber salido mucho más rápido, las 540 que estaban hechas, si hubiéramos aceptado la valoración que existía. Pero nosotros siempre dijimos que lo que queríamos que fuera el plan de pago no era una ayuda, sino una compensación del valor de lo perdido. Por lo tanto, y esto sí lo digo porque lo he dicho en algunas ocasiones, hubiera sido más fácil llegar a encontrar un folio en blanco que llegar a encontrarnos decretos elaborados que tuvimos que desechar, que tuvimos que trabajar con el personal técnico para que entendieran que el modelo que nosotros planteamos era diferente, por ejemplo, respecto del agrario y del urbanístico, que los equipos resetearan y volvieran a trabajar los decretos sobre cero y con las valoraciones ha pasado lo mismo. Tuvimos que coger las valoraciones, hacer entender a los técnicos que nosotros no queríamos dar una ayuda, lo que queríamos dar era una compensación por el valor de lo perdido que se asemejara al valor de la propiedad, que por lo tanto había que buscar dentro de todos los documentos oficiales y de las tasaciones cuál era el precio más real a fecha de que explota el volcán, se consigue en Hacienda y hubiera sido mucho más rápido por supuesto si hubiéramos llegado, aprobado los decretos que nos encontramos y cuando el Estado nos ingresó los dineros decían, pues pagamos estas valoraciones. Pero nosotros no dijimos eso durante dos años en la oposición y nos presentamos a las elecciones para hacer lo que dijimos. Por lo tanto, la razón de que eso lo montáramos de esa manera es que queríamos hacer aquello que dijimos a las personas que íbamos a hacer y que hoy empezamos a cumplir. ¿Hacemos esto en formato a canutados? Ah, de igual. Este paquete de notificaciones que está preparado de pagos es de las 840 edificaciones que son viviendas habituales. Siempre dijimos, incluso en gobierno, que lo más razonable, lo más justo que nos pareciera comenzar por las personas que habían perdido una vivienda habitual. Esto es lo que abordamos ahora, es decir, este plan de pagos de esa cantidad va destinado a asumir los 840 expedientes de viviendas habituales y, por supuesto, para eso el plan de pagos da. Hablamos siempre también, y me lo habrán oído decir muchas veces, que estamos hablando de un plan de pagos a cuatro años, tres, cuatro años. Por lo tanto, en esta anualidad asumimos las viviendas habituales y, en cuanto paguemos, que lo que hemos planteado es tener todos los expedientes montados para, una vez que empecemos a pagar, el pago se ha continuado. Nosotros estamos en disposición de que, a partir de finales de agosto, si el Gobierno de España nos ingresa los 100 millones del año 24 que no están ingresados, continuaremos con el plan de pagos de la segunda fase. Adelantaríamos el segundo plan de pagos a este año con los 100 millones del Estado. Y ahí tendríamos lo que hemos dicho también y lo hemos dicho públicamente, aquellas fincas agrarias que tienen licencia para construir y empezaríamos con las viviendas vacacionales, segundas residencias, etc. No acabaríamos en un segundo año, tendríamos que pasar a la tercera anualidad del plan de pagos. Es decir, siempre hemos hablado de que el plan de pagos había que asumirlo a tres o cuatro años. Gracias. En la valoración de las propiedades, cuando se habla de que se tienen en cuenta las situaciones fundamentales, se tienen en cuenta las situaciones que tuvieran a la licencia, que tuvieran legales, ilegales o alegales. Y le ha quedado una pregunta, para que si puede nos conteste, además de lo que ha preguntado Luis, decían que había 500 valoraciones hechas y 740 que se han hecho nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué no sabían? ¿No había dado tiempo? Bueno, sobre la primera pregunta, de qué es lo que se paga y qué infraestructuras. También lo hemos explicado siempre, el decreto urbanístico reconoce el derecho a ser compensado y reconoce la posibilidad de reconstruir todas las viviendas. Las viviendas o las infraestructuras pueden ser hechas con licencia previamente o legalizadas posteriormente. Todo lo que esté fuera de ordenación es legal, porque lo dice así la legislación urbanística, no solo de Canadien, sino la del Estado. Por lo tanto, se reconoce todo. ¿Qué es lo que puede tener un problema? Aquellas infraestructuras, del tipo que sea, que estén construidas en un espacio natural protegido o en dominio público. Saben ustedes que todo lo que está en espacio natural protegido o dominio público, jamás se puede legalizar. Eso es un porcentaje mínimo, mínimo. ¿Hay casos? Sí, hay casos. Y esos casos, que son un porcentaje mínimo, con las normas hoy en la mano, tanto de legislación canaria como estatal, es muy complicado poder llegar a compensar el valor de lo perdido. Ahora, todo lo demás, si hiciera inicialmente con licencia o posteriormente se legalizara, es decir, una vez hecha la propiedad, la infraestructura, sabes que la puedes legalizar en ese suelo, todo eso tiene derecho, no solo a ser reconstruido por el decreto urbanístico o agrario en su caso, sino también a ser compensado. Y sobre las valoraciones que preguntabas, bueno, eso te lo puedo explicar el mejor, pero lo que nos encontramos fueron solo 500 de las 800. Sí, vamos a ver, en su momento, quien encarga las valoraciones a Hesplans las encarga el Gobierno del Estado para poder cuantificar la ayuda de los 60.000 euros, que era hasta 60.000. Entonces, en función de la valoración, unas personas cobraban 60, otras 40, otras 30, etcétera, etcétera. Lo que había encargado, el encargo que había era de 500 y pico valoraciones. Es decir, había una serie de viviendas habituales que no estaban valoradas. No conocemos el por qué no estaban valoradas. A lo mejor tendrían algún otro tipo de información, pero ese registro, el registro del Estado, tenemos que pensar que el registro único, lo que se llamaba registro único, cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta de que había un registro del Gobierno de Canarias en la Casa Masiu, pero para solicitar la ayuda del Estado era otro registro distinto. Es decir, tenían que subir a la parte alta, eso es una cosa que no sabíamos, y ahí es donde se tramitaba ese tipo de ayudas. No desconocemos el por qué. Posiblemente, a lo mejor, tendrían otro tipo de valoraciones y no las tuvieron que encargar. Pero no lo sabemos porque nosotros lo que nos encontramos en ese plan son con las que había. Una vez cruzamos los datos del registro con las valoraciones que había, nos dimos cuenta de que había viviendas que no estaban valoradas en su momento, por ejemplo. Consejera, a mí me gustaría, aunque lo ha dicho varias veces, pero para tener el total limpio, que nos dijera estas nuevas valoraciones, todo lo que incorporan, como decía, en garajes y demás, y también que la gente tenga claro que las ayudas que ya han recibido se descontarán de lo que van a referir y dar. Nosotros lo que hemos hecho con las valoraciones es valorar todo lo que está en la propiedad de la persona, no solo en la edificación que se considera que es habitación, como lo definían, sino todo lo que había ahí, desde la construcción de la vivienda, desde los garajes, desde si tenían otra vivienda en la misma parcela, absolutamente todo lo que había construido se ha valorado, para poder devolver de verdad el patrimonio que perdieron las personas. Eso nos ha llevado a tener, junto con el módulo que hemos elegido, que es superior y que es legal, y es el que utiliza Hacienda, nos ha permitido subir las valoraciones. Y una vez establecido el valor, todas las personas que hayan recibido una ayuda pública, sea a través del Gobierno de España con los 60.000, del Gobierno de Canarias, o del Cabildo de La Palma con fondos públicos, esa cantidad hay que descontarla, porque eso es así, lo que establece la legislación del Estado. Un añadido ahí que también el consorcio de seguro. Vale, es decir, que las cantidades recibidas por el consorcio también hay que descontarla. Consejera, ayer el senador por la palma, Kilian Sánchez, en que uno en otra prensa se la leo textualmente en titular. Kilian Sánchez reclama al Gobierno de Canarias que explique el destino de los 100 millones cedidos por el Ejecutivo de España para la reconstrucción. ¿Qué le parece la idea del senador? Bueno, yo creo que ha quedado claro que el destino de estos 100 millones y de los demás 100 millones que tienen que llegar del Gobierno de España, para nuestro partido, en este caso, Coalición Canarias, siempre fue las personas, no infraestructuras y no otra cosa. Y queda demostrado que lo que dijimos durante dos años, lo hemos cumplido, que es destinar los 100 millones a devolver a las personas al valor de lo perdido. Y yo, ya que se tercia la posibilidad, lo que digo es que una vez que nosotros terminemos de pagar en agosto, pues lo que queremos es que el Gobierno de España nos ingrese los 100 millones el año 24, que no los tenemos, para poder continuar con los pagos. Pagos de expedientes que están montados, porque a pesar de que ya vamos a empezar por las viviendas habituales, sobre las segundas viviendas, viviendas vacacionales, fincas, estamos trabajando también en tener los expedientes montados, de manera que una vez que esté todo montado y nos ingresen el dinero, los pagos serán rápidos. Así que yo lo que hago es invitar a todos los que puedan tener influencia en el Gobierno de España, a que los 100 de este año nos lleguen rapidito. Entiendo que los 100 de este año no están prorrogados en los presupuestos. Sí, sí, claro, por supuesto. Cuando no solo están prorrogados, sino cuando hacen la prórroga de los presupuestos y desde el Ministerio de Hacienda preguntan al Gobierno de Canarias, o desde el Partido Socialista preguntan a Coalición Canaria, al Secretario General, que es el pacto que tenemos firmado como Agenda Canaria, todas las partidas que eran imprescindibles para nosotros, ahí iban los 100 millones y el 60%. Los 100 millones, como he dicho, están reiterados en dos ocasiones al Ministerio de Hacienda y lo que queremos es que no los ingresen. Sabemos que el año pasado se firmó el Real Decreto a finales de año. También es verdad que se firmó a finales de año y se publicó, porque tuvimos que hacer el cambio de que el dinero no se fuera a infraestructura, sino a las personas que para lo que lo habíamos pedido. Este año eso está corregido, pues es volver a hacer un Real Decreto, entendemos, y que lo publique el Ministerio, y no tiene por qué ser a final de año. A nosotros nos gustaría que llegara, bueno, pues en agosto, septiembre, que nos diera tiempo de usarlo también en este año para empezar a pagar. Perdón, y creo que no nos... Si las valoraciones están hechas de estas 840 viviendas, ¿qué montante de dinero supone? ¿Se ha hecho ese cálculo ya? El cálculo está más o menos cerrado. Falta que el consorcio de seguros nos descuente un solo dos lotes de los... ¿Siete son los de las viviendas habituales o diez? Son hoy no, hoy hay ocho lotes. Ocho lotes, y es un dato que nos llegará en los próximos días. Una vez que eso esté descontado, tendremos la cifra total, pero sí sabemos que la anualidad de este año da para pagar todas las viviendas habituales. Puede sobrar un poquito más o un poquito menos, pero... ¿Más preguntas? Bueno, pues yo termino diciendo que para nosotros, lo que dije al principio, este era el objetivo por el que luchamos durante dos años en la oposición, por el que hemos luchado en el gobierno, es el objetivo por el que siempre creímos que se podía hacer justo con las personas, que era devolver el valor de lo perdido a ellos, y devolver todo ese patrimonio que La Palma perdió. Ese es el objetivo por el que estamos aquí, el que luchamos, y para nosotros lo más importante es lo que pueda pasar a partir de ahora y lo que las personas decidan hacer con lo que perdieron. Y, además, tener en cuenta también que a partir de ahora, cualquier persona que sufra esta situación en Canarias, no solo va a tener leyes ya que están aprobadas, sino la ley de volcanes que le reconoce el derecho a que esto que estamos haciendo con los palmeros pase también con ellos. Es decir, cumplir con lo que dijimos y cumplir con las personas. Muchas gracias. ¿Se nos puede hacer un momentito ahí? Sí, para el momento, por favor. Gracias.